Sonora querida, tierra consentida de dicha y placer Extraño tu suelo y cifro mi anhelo por volverte a ver Las ciertas mujeres encienden quereres, son hembras de amor Tienen negros ojos y labios tan rojos que son un primor Cuando otra vez vea a mi cananea, felicio seré Aquel bacatete donde el diecisiete yo me pronuncié O guay más hermoso, puerto delicioso en donde encontré A una encantadora, hija de Sonora a la que adoré ¡Y arriba esa guaripa Sonora! ¡Ándale! Apeme tan rico donde hasta el más chico tiene su tosto Pueblito tan manso, frijol y garbanzo, le diste a Obregón Tu hermosillo, tan lindo y sencillo en donde viví Lo estamos transformando, pero lo estamos haciendo todos juntos Constructores, inversionistas y gobierno Todos hemos puesto nuestra parte para transformar el perfil de nuestras ciudades, comunidades y pueblos Hoy el paisaje de Sonora se ve muy distinto y más moderno Ha cambiado Estoy hablando, por ejemplo, de obras tan importantes como la Cuatro Carriles En su tramo Cajemen-Abojoa En concreto Hidráulico Y la Dermosillo Enciende pasión Tierra idolatrada Serás venerada Por mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!